¡Cárola y apresúrate que mis amigos y yo tenemos hambre! ¡Voy, voy, voy! ¡Dios! ¿Te das cuenta, Cárola, que ni para eso sirves? ¡No! ¡Qué vergüenza contigo, Paul! ¡Mi esposa es una inútil! Perdón por la deuda, sirve. ¡Pero no te quedes ahí parada! ¡Traes la mayonesa, el ají! ¡Ya sabes que tu sazón no es buena! ¡Pero ya, mueve! Y, Javier, ¿yo le puedo ir a ayudar? No, 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 Paul. Siéntate, que para eso están las esposas, para servir a su esposo. Y por ende a sus amigos. Siéntate. ¿Y con qué crees que vamos a tomar eso? Por lo menos tráenos una limonada, yo que sé. Lo mismo contigo, ¿en serio? No, Javier, ya basta. No puedes tratar a tu mujer de esa manera. Además, los hombres también podemos ayudar en los quehaceres del hogar. ¿Qué te pasa, Paul? Si se nota que eres un mandilón. ¡Y de los rudos! ¿Sabes qué? Mejor vete de mi casa. Antes de que pierda el control. Pero ya. Y, por favor, déjala así a su lugar. Pero ya, güey, claro. Eso haré. ¿Qué le pasa? Podría estar disfrutando con nosotros. Ay, no, 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 no. Tranquila, yo te ayudo, no pasa nada. No. No llores. Tenía que llevarla. No le prestes atención. No llores, no llores. Tranquila, todo está bien. Solo fue algo, sí. ¿Sabes algo? Me gustan los hombres como tú. Y a mí, las mujeres como tú. Hermosas, sí, con un cuerpo espectacular. No como otras. ¿Cómo te atreves? Y siendo amigo de mi esposo. Carola, no sé si eres ciega o te haces. Mira. Entiende que Javier no te ama. Aparte de tratarte mal, te está engañando. Yo sé que es mi amigo, pero se pasa. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Javier, ¿qué haces? No, nada, mi amor. Solo le estaba espantando a unos mosquitos que estaban aquí en sus piernas. Ay, mi amor, no me digas que estás celosa. ¡Quiero que se vaya de aquí! Está bien. Carla, retírate, por favor. Ok. Ay, mi vida, cálmate, ¿sí? ¿Verdad que solo me amas a mí? Sí, mi amor. Te amo solo a ti. Es verdad, el amor vuelve a una persona ciega. Y es que era tanto el amor que le tenía a mi esposo, que a pesar de todo, hacía hasta lo imposible para reconstruir lo que teníamos. Pero él... Pero él... Carla, solo te pido que me esperes unos minutos, por favor. Yo ya veo que él inventó a mi esposa para poderme escapar, ¿sí? Sí, mi amor, sí. Ya, hasta luego. ¿Te gusta, mi amor? Cuérdate, por favor. ¿Qué pareces? Te iba a llevar a mi reunión, pero así como estás vestida, mejor voy solo. No tengo tiempo para esperarte. Ah, por cierto. No me esperes despierta, ¿sí? Que voy a llegar al amanecer. Chao. Hola, mi amorcito. Mi amor, pero qué preciosa que estás. ¿Sabes? No tuve que mentir mucho para poder salir contigo. ¿Qué? Me encantas. Va. Ay, es Javier. Ay, Javier volvió. Sí. Mi amor, ya... Ay, perdón, Paul. Hola, Karolay. ¿Y tu esposo? Se fue a una reunión. ¿Reunión? Del trabajo, me imagino. Eh, sí. No me hagas caso. Aprovechando que estás sola, ¿te parece si vamos a comer algo? ¿Aceptas? No, no lo sé, Paul. Vamos, tú te lo mereces. Di que sí. Está bien. Solo me cambio y ya, ¿sí? Está bien, yo te espero. Y así fue como poco a poco este hombre fue ocupando un espacio en mi corazón. Con cada detalle, cada caricia, con cada abrazo, haciendo que poco a poco dejara de amar a mi pareja. Por supuesto, él no se daba cuenta. Hasta que un día... ahora sí me vas a conocer, par de traidores. Pero ahora estoy yo para enseñarte a respetar y valorar a una mujer ¿Por qué? ¿Por qué con mi esposa? Porque por mirar a otras descuidaste a la tuya Una mujer que vale oro No una cualquiera de la calle Y ahora que ya sabes que yo estoy con ella Lo mejor será que te vayas Yo no me pienso ir a ningún lado Porque Caroline, Caroline me ama a mí ¿Entendiste? ¡Me ama a mí! ¡Te amaba! Tiempo pasado Ahora, recoge tus cosas y vete ¿O es que acaso te olvidaste que esta es una herencia de mi padre? No tienes nada que hacer aquí ¡Vete! ¡Suéltame! 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 ¡No las van a pagar! ¡Tú y ella! ¡Suéltame! Toma tus cuatro trapos y vete de aquí No las vas a pagar, Caroline ¡Te juro que me las vas a pagar por haberme sido infiel! ¿Infiel? No, no, no existe mujer infiel Y de eso estoy totalmente seguro Existen hombres rutinarios Que hacen que ellas mismas se desilusionen Hombres que olvidan las cosas básicas Los detalles Hombres que piensan que las mujeres están solo para servir Hombres que pecan al no desear a la mujer Mientras que otros sí lo hacen en secreto Un verdadero hombre no es el que enamora mil mujeres Sino aquel que es capaz de enamorar mil veces a la misma mujer Ahora, vete ¡Vete, vete! Y así fue como comprendí Que mientras alguien te hace llorar y sufrir Hay otro esperando dispuesto a sacarte una sonrisa Y borrar tu dolor